¿Cómo crear una oferta? Una vez te has registrado, entra en tu perfil. Desde aquí podrás crear tus ofertas y también desde el menú principal. Crea tantas ofertas como soluciones pueda ofrecer tu startup. Así tendrás más opciones de cubrir las necesidades de alguna pyme. Ve completando los campos del formulario. Y no olvides seleccionar la campaña Activa Startup. Elige el sector y subsector al que te dedicas. Y selecciona el sector de la aplicación. Marca como destinatarios las pymes. Es importante que describas con detalle cuáles son tus capacidades. Por ejemplo, somos una startup especializada en... O con la capacidad para y tus valores diferenciales, que te diferencia del resto de startups. Elige los objetivos de desarrollo sostenible que encajan con tu oferta. Puedes elegir uno o varios. Al crear tu oferta, podrás adjuntar los documentos o imágenes de tu startup para aportar más información. Recuerda aceptar la política de privacidad para dar de alta tu oferta. El programa te da la opción de traducir tu oferta al inglés. Una vez se valide internamente la oferta, podrás verla en tu perfil y en el apartado de ofertas del menú principal. En el apartado de demandas, podrás ver todas las demandas de las pymes. Pincha en participar en esta demanda. Aquí también podrás crear directamente una nueva oferta. Selecciona la oferta con la que quieres participar. Se asignará tu oferta a la demanda elegida. Y en tu perfil se abrirá una opción de chat. ¡Muchaging! Gracias por ver el video.